Está con nosotros Dulce y es un verdadero placer estar y tenerla aquí, una gran estrella de la música en México que está más vigente que nunca, con un metropolitán en puerta, con una sonrisa maravillosa y muchísima luz. ¿Cómo estás Dulce? Muy bien Jessy, así exactamente como tú dijiste, con una luz muy hermosa porque no tengo más que agradecerle a Dios cada día que amanezco, cada día que vuelvo a ver la luz para empezar nuevos retos, para empezar nuevos proyectos, para seguir adelante con la gran ilusión de mi vida que es cantar, ser cantante. Entonces sí estoy muy emocionada porque cada vez se acorta más el tiempo para estar en el metropolitán. Estoy feliz, cada vez es una emoción muy grande y creo que la responsabilidad y el compromiso todavía hace más grande esa emoción, ¿no? Porque no es nada más, ay sí es que me encanta cantar, no, es que es un compromiso de muchos ángulos. Pero bueno, pues es como parte del reto, este exigirte más. Y pues estamos a días Jessy, a días de que nos llegue el día 16 de marzo, estamos preparándonos con mucho, mucho, más que con cariño, muy profesionalmente, con un gran entusiasmo y un gran empeño para que las cosas salgan muy bonitas. Oye, justo tocas el tema de ser cantante. Estoy frente a una de las grandes voces que ha tenido la música en México, tú. Ah, gracias. Una cantante de cepa impresionante de muchos años, además. Por eso dices eso y yo hago... No, no, es cierto. Pero estamos en una época donde hay muchos artilugios y donde la tecnología se presta mucho para que existan más cantantes, pero menos artistas que cantan. Bien. Espero haber sido claro. Bien, claro. Es más, nunca lo había oído. O sea, tu definición es rotunda, clarísima, directísima. O sea, nunca había escuchado que alguien me dijera algo así, tan acertado. Hay muchos que cantan, pero pocos que son artistas que cantan. Es grande lo que acabas de decir. Y este asunto de la tecnología, Dulce, ¿cómo...? Porque te ha tocado la industria y tanto a mí como a ti nos ha tocado ver pasar formatos, ver pasar compañías que van y que vienen, que existen, que ya no existen, tendencias, modas. Yo creo que las grandes obras, las grandes canciones van a quedar para siempre. Para siempre. Pero ¿cómo te sientes tú con los algoritmos, con la tecnología que hoy le exige al artista estar más presente o ser consumido de otra forma? Bueno, yo siempre voy a ser una extraña en ese mundo de la tecnología y de las redes. Siempre voy a ser una extraña porque no me gusta, no quiero aprender, no quiero saber, no quiero saber nada, porque yo me quedé muy contenta hasta el fax, hasta allí iba todo bien. Después del fax ya dije, ay, ya no, ya no. Entonces, pero afortunadamente me rodeo de gente que sabe, que me ayuda, que está pendiente. Y entonces, pues sí, gracias a Dios tengo equipo y ellos son los que se encargan porque a mí cada vez que me dicen, es que a mí no me digas nada, dime dónde me siento y qué tengo que decir, si canto o si hablo. O sea, yo me quedé como en mi época de comodidad, aunque ahora en teoría es más cómodo porque es más rápido, ¿no? Pero yo me sigo quedando con el fax. Pero, bueno, ha pasado muchas cosas después del fax, ¿eh? Sí, muchas. Oye, mira, un detalle que antes era muy común que te dieran cartitas. Cierto. Te debe haber tocado una época maravillosa de cartas, de tener que usar horas de tu tiempo para contestar cartas y regresarlas. Por correo a los fans, que te daban peluches, flores, ¿no? Era muy común. Yo recuerdo que mi madre acostumbraba mucho ir a palenques y regalar flores, o sea, ramos de rosas a las cantantes. Es que es hermoso, es hermoso el estar cerca de la gente. Ahorita cumples años y te mandan una estampita. Sí, un sticker. Y yo a mí no me mandan esas cosas, ¿no? No me interesa que me manden esas cosas. Yo cuando, si tú cumples años, yo te escribo porque soy de las dientes. Yo te escribo, oye, sí, qué lindo que estás cumpliendo años, felicidades. O sea, cuido el detalle de que si te voy a saludar, el detalle sea personal y no una estampita. Porque estampitas, pues, mandas mil al mismo tiempo. Entonces, ahí se pierde mucho, pues, una intención de que el saludo realmente sea a tu persona y que salga, como te digo antes, ¿no? Algo personalizado. Ahorita ya de una estampita y ya te saludaron. Entonces, pues, no, a mí no me gusta. Por eso estoy un poco huida de eso, ¿no? Y que también veo a la gente. Pues, estamos acá paseando y me mandan mis amigos una foto. Están en la playa todos gozando de la playa. Pero cada uno con su celular en la mano. Y eso es algo que para mí no me gusta. Yo si voy a ir a algo, yo dejo el celular por un lado. Y solamente que vea que es algo realmente importante, pues, ahí estoy pendiente de contestar. Pero si no, no es un juguete. Oye, Dulce, dime una cosa. Yo también venero mucho el hecho de la gente que paga un boleto para ir a un concierto. Claro. Porque es muy diferente invertir en un espectáculo, ir a verlo, que un like, que un share, que un corazón. Es realmente demostrar un acto de confianza, de fidelidad con el artista que vas a ver, ¿no? Y eso creo que se valora o debe valorarse más. Mucho. Porque, como yo digo, yo a lo mejor durante muchos años he tenido descuidado esta parte de las redes. Ahorita ya tengo ayuda. Pero durante años yo nunca supe quién me seguía ni quién me seguía, ni quién no. Es más, yo nunca he pedido, denme un like. Jamás lo he pedido. Jamás he dicho, síganme. Nunca. Gracias a Dios, pues, sí tengo seguidores y tengo muchos números en cuanto al Spotify y todo eso. Pero la gente los ha hecho. No yo. Yo no lo pido. Pero también hay gente que dice, no, pues, es que tiene siete millones de seguidores. Pero el anuncio ni no van ni diez. Sí. Entonces, pues, yo digo, no, es que a mí no me preocupa el que está allí dando un like o el que está allí de seguidor que no tiene que hacer ningún esfuerzo más que aplanar un botón. Pero en cambio la gente que viene a mis conciertos es gente que a lo mejor viene de Chicago, que a lo mejor viene de Colombia. Y dices, bueno, ¿desde dónde viniste? Oiga, vengo desde El Paso y vienen las familias completas o simplemente de la Ciudad de México. Pero es gente que toma su tiempo para llegar y le cuesta llegar y se van felices de la vida. A esa gente la amo, la adoro, los abrazo porque son tus verdaderos fans, ¿no? Y los números son fríos. ¿Cuánto dura un concierto de Dulce hoy en día? Pues un mínimo de dos horas. Y es un recorrido por éxitos, canciones. Sí, de mi repertorio, pero también me gusta incluir canciones bellas, grandes canciones, normalmente detalle internacional, que la gente sepa también, o algunos temas románticos. O sea, es como llevar un poquito el tiempo, recorrer un poquito el tiempo, porque es cierto también que tengo un público maduro, aunque más que nunca tengo clubes de fans que tú sabes que los hacen los chavos. Sí. Más que nunca. Entonces también vienen muchos jóvenes, pero quieren escuchar esa música. Claro. Entonces, pues ahí siempre lo cambiamos, siempre tratamos de balancear, pero sí, desde luego, es un show muy musical. Te saludan de Tijuana, de Mérida, de León, de Monterrey, de Veracruz, de Chihuahua, de aquí de la Ciudad de México y de Puerto Vallarta, Jalisco. ¡Qué bellos! Muchas gracias. Ve nada más hasta donde te escuchan. Sí, señor. Sí, pues te escuchan en el mundo completo. Ahí estamos. Y la verdad es que me da mucho gusto que te vayas a presentar y espero que no sea un único metropolitano. No, 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 no. Ya arrancamos, ya no paramos. Eso, eso me da gusto, que ya no pare y que tengamos por muchos años la voz de Dulce. Pues espero que así sea, nomás que Diosito nos dé vida a todos, que nos dé salud a todos. Es mi deseo para todos los que estamos aquí, desde luego para todos los que nos escuchan, que Dios nos bendiga con mucha salud, con mucha vida, con felicidad, con nuestras familias completas, que no haya ausencias, porque pues eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante todos los días. Oye, pues qué bonito saludo, porque realmente salud, familia, estar cerca de la gente que te quiere, a la que quieres, creo que es fundamental. ¿Voy para diputada? ¿No te he contado? ¡Ah, no es cierto! Es cotorreo ya, sí, es cotorreo. ¡Ay, no! ¡Qué panope, dulce Dios de mi vida! No, pues con tanta palabrería te digo, no, pues va a diputada, no, no, no. Pues lo harías mejor que... Bueno, estoy en mis clases de oratoria, ¿eh? Pues, vas pa' diputada. ¡Vas pa' diputada, cómo ves! No, pero bien contenta, bien contenta, Jessy, bien agradecida de tu invitación. Es una invitación que halaga y que da la oportunidad de pasarlo divino, porque eres divertido, eres un hombre muy simpático, tienes un angelote, un público que te sigue, que te adora. Y gracias por la oportunidad de acercarme a tu gente para poderles decir que los espero en Metropolitán. Mira, ¿y se quedan picados? Sí. Bueno, aquí entonces, pues tienen que venir, ¿verdad? Sí, que vaya al Metropolitán. Chicos, vaya al Metropolitán, ¿eh? Es 16 de marzo, Teatro Metropolitán. Teatro Metropolitán. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Sí, Ticketmaster. Vamos muy bien, pero todavía tenemos lugarcitos. No, qué bueno. Bueno, y yo voy al segundo Metropolitán. Ah, ¿verdad? Ahora no. ¡Áltese! Voy al cuarto. Ah, bueno, al cuarto. Voy al cuarto entonces. Y si no, mando traerte, ¿ok? Sí, señor. Si no vas, te mando traerte, Jessy. Dulce, muchas gracias. No, al contrario. Besos a todos. Bendiciones y nos vemos el 16 de marzo en el Teatro Metropolitán. Gracias, Dulce, por estar acá.